Bueno gente, este es el YAR semi-automático, calibre 5.5, dispara balines esférico Este sería el seguro de disparo, ahí está asegurado, ahí no dispara Ahí le sacamos el seguro El sistema es como el de trombón Hacemos esto para atrás, la guía de la corredera Ponemos 20-25 balines, lo llevamos despacito, que apoye, no se larga Tiramos para atrás el cerrojo Y ahí ya está cargado Ahí ya está el balín por salir Queda encunado Y así, trabaja Y ahí ya no hay más balines Entonces lo que hacemos es, sostenemos, apretamos el gatillo Y ahí se va para adelante Y queda descargado Con el tubo lleno de CO2 Y tenés unos 150 disparos Y ahí está el barín A él se va para adelante Y ahí está el barín Y ahí está el barín No hay más balines Y ahí está el barín